Música Hola a todos, soy Ian Stiles y os doy la bienvenida al último vídeo de estas compras de marzo del 22 Si, es hora de volver a la eShop, igual que nos hicimos con Fookbox Party, Mushroom Quakes y Teptor Es hora a hora de hacernos con algunos más de Traggeus Games Y de camino, antes de que cierta cosa termine, pasaremos aquí hacia... Así que vamos a la eShop americana, es la hora de jugar Seleccionamos nuestro perfil y es hora de comprar algunos juegos de Traggeus Con puntos de oro, claro está Ya sabéis que aquí tengo puntos de oro para todos ellos Vamos a la lista de deseos Y nos vamos a... Aquí, a Switches, que es de Traggeus, como sabéis Y ya podemos acceder a la lista Me quedarían... Por coger de más bajos precios, empezaríamos con Event Horizon Cancelar puntos, 5 centavos Y ya tenemos el primero Que siga la fiesta Ahora vamos a ir a por... Me creéis Tened en cuenta que voy a comprar bastante... Uy, me creéis, se estaba... Era aquí el botón Maldita sea, que me había liado Lo siento Vamos a canjear puntos 5 puntos Y ahí está Hay que aprovechar Esta es la última vez Esto es de los últimos días que podremos comprarlos Tened en cuenta Que muchos de estos nunca volverán a su precio A este precio tan bonito Especialmente con las cosas que pasan Bueno, vamos ahora con... Mad Carnage Voy a saturar mi máquina de juegos de Traggeus Antes de que se acabe el periodo de oferta Ya tenemos uno descargado Así que vamos a volver al perfil Y a acceder aquí Vamos a Traggeus La lista de Traggeus continúa Vamos a elegir... A ver, ¿cuáles más hay? Fanny Bunny Adventures Y luego elegiremos Tentancho ni alguno más Así que vamos ahora con... Fanny Bunny Adventures Sé que muchos de ellos duran una basura Pero... Estoy haciéndome de oro Y cada centavo gastado Es una inversión bien hecha Ya me quedan 69 puntos de oro O sea Me va a quedar cada vez menos Vamos a Traggeus De nuevo Y vamos a elegir... Pues... Era... Dead Dungeon Así que vamos a comprar este Y antes de continuar con las compras En este frenesí Es hora de jugar En el teléfono móvil Virtus Last Reward Desde que acabe la oferta Vamos a darle a tomos Recordad que aparece todo esto Porque ya sabéis Como es la vida Seguridad es lo más importante ¿Verdad? 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 Ahora De hacer algo único Recordad que también lo de la eShop De 3DS Que se acabó en En 2023 Ahí está Compra realizada Ya está Y ya podremos también Descargar la demo Ahora prepararemos La 3DS Y al ataque Pero ahora vamos a buscar Algunos juegos más antes Ahora vas y lo tuiteas Yo no sé qué me pasa Con esto de Dragus Estoy haciéndome con todo esto Y luego Se me desordena la máquina Lo sabéis, ¿no? Hay algunos que voy a aguantarme Porque quedan 1524 días Pero otros ya Es que es imposible Vamos a elegir En esta ocasión Swaps and traps Este cuesta 8.99 normalmente Esta vez son 5 centavos Así que Que se preparen los 5 centavos Y vamos a ello Esos 5 centavos en puntos De oro De My Nintendo En mi cuenta de los Estados Unidos A tope No es como el anterior episodio Pero Tampoco es un mal episodio Y esta Y esta Consola lista para la descarga Ponemos modo espera Colocamos esto Colocamos esto Y es hora de poner algunos más Quedarían Farabel One person history Bueno, era tactical mind Tampoco voy a A lanzarme A lanzarme a mucho más Así que me voy a arrepentir en algunos Pero No puedes elegirlos todos en la vida Así que vamos A por todas Lista de deseos Me pregunto Cuántos Estarán en espera Ahora mismo 41 juegos Ha lanzado Dragheus Y me ha hecho con un montón De ellos Vamos a ir a Farabel Este sería el último De 5 centavos Y creo que bastante Con esto Es que es What the heck Mirad He enterrado Los dangan rompas Y todo lo demás En una capa Aquí lo veis Event Horizon Mech Rage Mad Carnage Funny Bunny Adventures Dead Dungeon Swaps and Traps Tactical Mind Farabel 8 juegos De Dragheus Y sabéis Por cuánto 37 centavos Han sido Solo 37 centavos En puntos de oro De My Nintendo Por una maravilla Tan grande La única cuestión Es que todavía Tenemos que esperar Un poco A que todo esté listo Así que Cortamos Y volvemos Enseguida Pues nada Aquí están Todos acabados Estos son los últimos Juegos que voy a comprar De esta manera Porque recordad Que en 2020 Nintendo Of America Decidió Que los videojuegos En rebaja No podrían estar Por debajo De un dólar 99 centavos Y solo Las ofertas Que hubieran Estado Previamente Situadas En precios Inferiores Se podrían Mantener Dragheus Games Ha mantenido Sus ofertas Hasta el 31 De marzo De 2022 Excepto dos De sus ofertas Que seguirán Hasta el próximo 2025 Pero por lo que Respecta Ya No da tiempo Y además No voy a tener Ni espacio Gaming Para poder Cubrir Más juegos Así que Antes de acabar También Vamos a abrir Y dejar claro Que ya está aquí Dos nuevos Programas Y ahí están Virtus Last World Y su demo Y pika jay Bueno amigos Espero que os haya gustado Este último juego Game Video De compras De marzo De 2022 Para finales De abril Os traeré Otro video Si es que lo hago De compras digitales O de Descargas digitales Ya veremos Chao